Hola, yo soy María Fernanda y en este minuto inclusivo de Nexos te cuento sobre la recién conformada Asociación de Intérpretes y Mediadores del Alesco, ACIMEL, que tiene dentro de sus objetivos también promover el cumplimiento del derecho de acceso a la información para las personas sordas a través de precisamente el trabajo de intérpretes y mediadores. ACIMEL se fundó con una base de 16 personas asociadas que se dedican a la interpretación de español Alesco y viceversa. Esta iniciativa pretende incentivar la profesionalización de quienes trabajan en la investigación, interpretación y mediación de la lengua de señas costarricense y proteger sus derechos laborales. Si tiene interés en conocer más sobre la labor que realiza la asociación, también las puede seguir en las redes sociales, las encuentra en Facebook e Instagram como ACIMEL y si tiene ganas de conocer cómo asociarse, también les puede escribir al correo electrónico acimelcr.com. Hasta el próximo minuto inclusivo.